...y al flotador y a los globos. Josema, espera un momentito, hombre. Josema, acude a la llamada, por favor. La llamada del amor, Josema. Josema, acude a la llamada, Josema. Josema, acude a la llamada. ¿Qué puedo decir? Pues que... ...hacemos un mes. Bueno, no tengo palabras, tío. ¡A la llamada! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!